No soy de los que se asusta frente a un desafío. Efectivamente, cuando había que agarrar la papa caliente y muchos de los que hoy se pasean por los canales hablando vanidosamente de candidaturas, se metían abajo de la cama, nos paramos, pusimos el cuerpo y nos hicimos cargo. Y la verdad es que no lo hice personalmente, lo pude hacer porque había un equipo, porque había gente que desde lo afectivo, desde lo político, desde soñar que un país que habíamos recuperado después de un endeudamiento vergonzoso.